Estoy seco Mojarme la oreja, no sé Un día la mecha estalla O con quieto Retóricamente un diez Ya nadie tiene ganas Pisando siempre todas las flores Para llegar primero Un día la mecha estalla Salpico sangre, tripa tierra En tu cara Setenta veces siempre no te alcanza Deja hacerte el distinto Vení a aflojarle a la raza Ni una fiesta En tu cara Te regalé la presa de mi Vení a aflojarle a la raza Ni una fiesta En tu cara Te regalé la presa de mi casa Volvieron los dinosaurios Fijate que dice la NASA Si sos ciego Te muestro la culpa y sentí Un día el amor se raya Pongo el nuevo Seguíte rezando así Ya nadie tiene ganas Delimitando todo el guión El de tu mujer El del perro Un día el amor se raya Salpico sangre, tripa tierra En tu cara Setenta veces siempre no te alcanza Deja de hacerte el distinto Vení a aflojarle a la raza Ni una fiesta En tu cara Te regalé la presa de mi casa Volvieron los dinosaurios Fijate que dice la NASA No te dan las manos Para tapar todo El agujero El agujero Filtra humanidad La raja Se te ve igual Y el agujero El agujero Metele luz Bancatelán Salpico sangre, tripa tierra En tu cara Setenta veces siempre no te alcanza Deja de hacerte el distinto Vení a aflojarle a la raza Y una fiesta En tu cara Te regalé la presa de mi casa Volvieron los dinosaurios Fijate que dice la NASA O Ah, 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 ah Ah, 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 ah